La vida está llena de sorpresa, luego de sorprendernos Mike con su lanzamiento del libro de las perrerías de Mike, estamos a nada de que se estrene el libro Los Compas vs Hackers, quédate y averiguemos de qué se tratará esta increíble entrega. Bueno amiguis, bienvenidos a todos, soy Amsau74 y al parecer los compas viven una aventura llena de clones, verduras e informáticos locos. Los compas disfrutan de un vuelo tranquilo a Tropicubo, cuando de repente una tormenta los obliga a hacer un aterrizaje forzoso. Pero se han salvado de milagro, aunque algo raro sucede, están en la misteriosa base secreta de unos malvados hackers, el área Puerro 51. Si quieren salvar a sus amigos, los compas tendrán que desenmascararlo y averiguar cuál es su terrorífico plan antes de que sea demasiado tarde. El libro se estrena el 1 de junio del 2022, la cual contará de 224 páginas. Como dato curioso, ya puedes ir comprando el libro a un precio de 19,90€ en sus páginas oficiales, la cual las encontrarás en la descripción de este video. ¿Qué esperas para unirte a esta aventura? Compra ya y no seas el último caete en tener este increíble libro. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, si es así no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir, me despido, adiós. ¡Muy buena!